¡Gracias! ¡Gracias! del deporte rey ¿Con quiénes? Con nuestro querido panel Raimundo Valdés, Marcello Silenzi José Muat, Ignacio Flores y todo bajo la auténtica conducción de nuestro querido Pablo Vera Vera Comienza Ángulo Contrario Ahí sí, tremendo pase de cabeza de Muat Hola chicos, queridos amigos José Marcello, Ignacio Raimundo y toda la gente que nos sintoniza por Twitch y por el YouTube de nuestros queridos amigos de Ovo Lobo TV Bienvenidos y bienvenidas a nuestra décimo octava edición ya de Ángulo Contrario Bueno, hoy tenemos, para la gente que no sabía pero estuvimos muy activos a través de nuestras redes sociales promocionando a nuestro invitado de hoy que va a estar más adelante en la segunda sección para los que ya lo vieron obviamente ya no es un adelanto en el fondo ya la gente ya sabe que vamos a estar con el gran arquero de Magallanes Lucas Giovini pero antes de eso en nuestra primera sección vamos a arrancar con el fútbol femenino de inmediato queríamos contarles un poco de actualidad del fútbol femenino partir primero con el grupo A del fútbol femenino que tiene a Santiago Mornin y al Audax italiano como punteros exclusivos del grupo A con 12 puntos igualmente en el grupo B están punteros, bueno, punteros exclusivos en la Universidad de Chile y le sigue de cerquita dos puntos atrás Colo Colo han dado harto que hablar las goleadoras de este campeonato de los poquitos partidos que llevan cuatro la Dani Zamora ya lleva nueve goles casi prácticamente un promedio de tres goles casi por partido Verónica Riquelme de Palestino con seis Karen Araya y Jenny Acuña también con seis de Santiago Mornin y Melanie Letelier con cinco de Antofagasta en el grupo B decir que la Serena está muy muy complicada en la tal posición y lleva bueno cero puntos de los cuatro que han jugado y solamente un gol a favor y veintisiete en contra Tiene menos veintiséis goles de diferencia Menos veintiséis Bueno y todo eso tiene que estar relacionado ¿Se acuerdan que lo mencionamos que a dos semanas o una semana del reinicio del campeonato estaban sin director técnico no hay una dirección técnica que las pudiese las pudiese ahí guiar entonces tiene mucho que ver por ahí yo creo la paupérrima campaña que está teniendo Deporte de la Serena femenino Exacto Bueno y así como la parte baja a la tabla recordar que los primeros dos de cada grupo acceden a las semifinales de este campeonato femenino de primera división dos mil veinte ¿Qué más? Eso con el campeonato femenino tenemos el fixture también ¿o no? Ahora primero pasamos a selección El fixture lo vamos a subir en nuestras redes los próximos días porque también hay que estar atento a que se viene prontamente el súper clásico Correcto Es así el femenino y que más encima son tanto Colo-Colo como la Universidad de Chile son bueno la U con Colo-Colo respectivamente están ahí comandando el la tabla de posiciones así que va a estar interesante más que interesante bueno alguien ha sabido Kenny alguien ha sabido tú has sabido por lo menos es que lo van a televisar ese ¿Cuál? el de el súper clásico el súper clásico no tengo la no tengo la certeza pero pero de lo que de lo que he escuchado lo que he averiguado se espera que sí evidentemente se televise ya que igual se han televisado partidos de Católica de la U o algunos de Colo-Colo por ahora solo están televisando como uno por fecha pero uno esperaría que el súper clásico del fútbol chileno se televise para que la gente lo pueda ver ahí en la casita ya que todavía no se puede ir al estadio el fin de semana transmitieron el de la U con la U de Conce TVN 5-1 TVN se está haciendo cargo de ese partido sí yo creo que TVN va a transmitir ahí el clásico sí ojalá hay harto movimiento por redes sociales para que así sea sí se han hecho varias campañas y ha dado frutos de a poquito pero ahí va avanzando así que de a poquito bueno ni siquiera el fútbol nacional todavía lo dan en televisión abierta completamente sigue ahí teniendo el monopolio del CDF pero bueno eso entonces con respecto al campeonato femenino y tomando de la manito del fútbol femenino nos vamos a la selección porque hay nómina para la selección adulta femenina esto de cara a los amistosos que va a jugar Chile este veintiocho y de noviembre y uno de diciembre contra Zambia todo esto para la preparación del repechaje que se juega ya el dieciocho y veinticuatro de febrero ya de dos mil veintiuno para los Juegos Olímpicos de Tokio de ese mismo año y vamos a repasar rapidito la nómina arqueras en el arco por supuesto la capitana Latiane Endler del PSG Natalia Campos del Albacete de España Antonia Canales una chica que ha llamado mucho la atención arquera de la Universidad Católica muy jovencita defensas Carla Guerrero de la Universidad de Chile la Javi Toro del Sevilla de España Sujelen Galás del Morning Geraldine Leighton Bárbara Muñoz Rocío Soto Rocío Soto perdón también todas de el Chaguito Morning en el mediocampo tenemos a Nayadet López del Santa Teresa Bada no sé cómo se dice Badajoz 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 de España Karen Araya del Chaguito Morning María Francisca Mardones y Daniel Apardo también de Santiago Morning y Yesenia López de la Universidad de Chile y en la delantera tenemos a Yanara Edo la habilidosa punta del Rayo Vallecano de España Rosario Balmacea de Santiago Morning Javier Arroa también de Santiago Morning Isidora Olave de Colo Colo la Dani Zamora la goleadora exclusiva del campeonato femenino hasta ahora de la U de Chile María José Lacote Urrutia de Palestino y Sonia Kif la joven delantera de la Unión Española está feliz con ese llamado me imagino don Ignacio Flores eso con la nómina que pueden comentar amigos algunos nombres ausentes o no que se esperaban notables ausencias como de hecho ahí Luquita Luquita Reydet ahí lo mencionó llegó tarde a la transmisión pero claro también está igual de sorprendido que nosotros donde estaba Enchalara quiénes saben de esos chicos alguien sabe estoy leyendo acá que que Francisca Lara Francisca Lara y Camila son las que bueno son titulares en el equipo de Letelier y ninguna de las dos está en la nómina por lo que había leído como que los equipos de ellas como que no habían dado como ninguna información respecto a lesiones pero no estaban jugando en su equipo y al parecer como por eso no fueron nominadas es lo único que yo sé ni siquiera nominadas en su equipo parece no por eso no estaban citadas pero aquí en la federación no sabían si es que era como por lesión o por decisión técnica y lamentablemente no pudieron estar para estos partidos y yo creo que son dos jugadores demasiado importantes para el equipo Camila Saez defensa muy regular y la van a enchalar también nos deleita un golazo en el mundial o sea hasta hace poquito la Camila Saez hacía esa dupla con la Carla Guerrero que se volvió a Chile a la U hacían esa dupla ahí en el en el en el rayo perdón en el rayo de Canora en el Sevilla entiendo que en el rayo entiendo que en el rayo en el rayo y que es la misma en el fondo que es la titular de la selección o sea como la defensa ahí medular igual que la pancha Lara ahí en el mediocampo que ha sido clave y goleadora también de la selección han dado muchos goles oye igual están nominadas del Chago Horny bien ¿no? sí a raíz de eso complementando lo que nos dice Maxi Garmona en Twitch que el partido de las próximas fechas del próximo fin de semana a raíz de estos partidos se suspenden el superclásico Colo-Colo con la Universidad de Chile y el del Chago Horny con Palestino con Palestino sí están suspendidos porque claro los equipos están bien mermados el Chago Horny la U también que tienen tres seleccionadas así que se suspenden y se reprogramará dentro de la semana o ya para la ya se verá cuando se juega así es estaremos atentos ahí a la reprogramación de los partidos bueno recordar que Zambia fue el equipo que jugó en la final con Camerún de la Copa de África si no me equivoco y entonces es como un rival así como del casi que del mismo nivel que Camerún ahí para la preparación de los Juegos Olímpicos claro buena preparación en lo físico también sí me imagino bueno esa misma ese mismo partido fue el que definió la clasificación al Juegos Olímpicos claro y Camerún ahora bueno la fecha el 28 de noviembre y el 1 de diciembre que perdón eso es el amistoso de Zambia pero el contra Camerún es comenzando el 2021 ¿no chicos? 18 y 24 de febrero para aclarar a la gente en la casa esto también es igual que las eliminatorias los repechajes de eliminatoria sudamericana masculino que se juega vamos a tener que jugar en Chile y luego en Camerún no tengo no tengo bien la data si es primero en Camerún y luego en Chile pero así funciona el sistema primero en Camerún y se finaliza aquí en Santiago buenísimo igual encuentro de repente un poco más cómodo ir de visita primero tal vez rescatar ojalá un buen resultado para luego volver a Chile a cerrar la clasificación ojalá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ojo que a la selección femenina de Camerún le apodan las leonas indomables así que van a tener que armarse de valor las jugadoras chilenas para ir a enfrentarlas allá sí no es fácil va a ser como el Tatámbara la agarra la agarra no pero sería linda una clasificación a los Juegos Olímpicos por parte de nuestra selección femenina que va en ascenso así que toda la fe vamos vamos y todas las fichas puestas entonces para que recuerden ahora 28 y 1 28 de noviembre y 1 de diciembre los amistosos con Zambia y luego ya el 18 y 24 de febrero los partidos ya definitivos después del repechaje con Camerún para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 dicho esto chicos nos pasamos ya de inmediato a toda la acción de la primera B porque hoy hoy es primera B la verdad que queríamos tocar este campeonato que no habíamos hablado mucho la verdad poco y nada nos hemos concentrado más en primera en la selección que ha jugado que tuvo estas dobles fechas los últimos meses así que quisimos concentrarnos en nuestra querida primera B que también nos deja nos deja muchas cosas no vamos a hablar ni un poco de la primera edición nada 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 a este programa escucharse de la primera edición ven en media vuelta y se va de vuelta para la casa pero si vamos a estar informando del partido de unión con Ojiis que a las 9.30 arranca si vamos a tener un informante en cancha parece un informante totalmente se va en cancha claro eso claro dicho esto vamos con todo con la primera B y si pudiéramos mostrar la tabla para que la gente vea la repasamos rapidito acá estamos ya ah no perdón perdón antes de la tabla tema de campeonato sí perdón perdón antes de la tabla vamos a contar un poquito para la gente que no sabe en la casa cómo es el sistema de campeonato cómo funciona y de esto nos va a contar más nuestro filósofo del gol Raimundo Valdés por favor gracias que está afeitadito aquí Raimundo sí hermoso me saqué un par de años de encima me dijeron como que había vuelto al colegio cuando el que llevaba su certificado falso por dermatitis para no afeitarse era en verdad era un maestro pero falsificativo pero falsificativo pero falsificativo ya bueno vamos con el sistema de campeonato no es tan difícil asciende el primero el campeón asciende directo a la primera división luego se organiza una liguilla donde participan desde el segundo de la tabla hasta el séptimo pero el segundo clasifica directamente a la final que fue lo que pasó con la Serena el año pasado bueno la liguilla perteneciente al torneo anterior de la primera vez se jugó este año pero la Serena salió segundo de la tabla general y jugó la final de la liguilla contra Temuco sucede que después desde el tercer lugar hasta el sexto hacen un cuadrangular para definir quién se enfrenta al segundo en la final de la liguilla y quién obtiene por tanto la segunda promoción a la primera división claro el segundo cupo de ascenso y finalmente desciende solamente el último de la tabla ponderada entre el torneo del año pasado que vale un 60% y el de este año que vale un 40% es decir se promedian las dos tablas generales de ambos torneos y el último de esa ponderación desciende a la segunda división profesional clarísimo clarísimo filósofo perfecto pasemos a revisar la tabla vamos a ver la tabla vamos eso para que quede más clarito vamos a revisar la tabla a ver cómo está la actualidad de esta primera vez que ya llevan 20 fechas ya bueno algunos tienen hay equipos con 16 partidos otros con 20 hay otros partidos pendientes pero los que tienen todos sus partidos como estoy viendo acá en la tabla Magallanes y Melipilla ya llevan 20 partidos el resto está harto en 19 algunos en 18 que es el puntero no tiene todos los partidos jugados igual está arriba claro le faltan dos partidos en teoría igual acuérdense que hay un equipo que juega que siempre queda libre como son 15 y uno que siempre queda libre así que ahí también por eso también está medio enredado bueno pero así está la tabla para que vea gente en la casa que ya lo están viendo me imagino punterísimo entonces Newblense que claro tiene 18 partidos 36 puntos el puntero absoluto de esta primera vez que tiene muy buenos jugadores por lo que estaba revisando antes Ranger segundo con 33 también muy buen plantel el equipo de Talca tercero ya Magallanes con 31 de detrásito de Magallanes ya está Deportes Melipilla con 30 Unión San Felipe lo sigue de cerquita con 28 puntos en el quinto lugar ya en el sexto puesto Deportes Puerto Montt que le ganó en la última fecha al puntero Newblense en un partido dramático al final un gol al final 3-2 27 puntos séptimo ya Deportes Copiapó con 26 Cobrelo octavo con 25 San Marcos de Arica noveno con 24 el Chaguito Morning que está ahí ya décimo con 23 puntos Deportes Temuco con 21 y ya en el fondo de la tabla los que ya están más complicados Deportes Valdivia San Luis Ibarmechea con 19 y como colista absoluto el que está más complicado ahí con el con el tema por lo menos ahora en este campeonato con el tema del descenso sería Deportes Santa Cruz que tiene tan solo 15 puntos las goleadoras de las goleadoras perdón los goleadores ya se me se me confunde todo el fútbol femenino masculino los goleadores de la primera vez son bueno los primeros del equipo de Rangers de Talca Manuel López y el gran gran valor para mí me encanta siempre me gustó mucho Alfredo Ávalos también con 10 goles Gonzalo Sosa de Deportes Melipilla también tiene 10 goles a destacar Melipilla que está cuarto Gabriel Tellas refuerzo que llegó hace poquito a Cobreloa 8 goles ya ha levantado Cobreloa ahí con los refuerzos que trajeron y Leandro Gárate también con 8 goles bueno recordar entonces el sistema de campeonato que había dicho el RAE entonces el primero sube directo el segundo juega Liguía contra el que gane la Liguía entre el tercero y el sexto y conocíamos el último desciende el último a la ponderada desciende directo para que tengamos más entendimiento ¿no es cierto? de la actualidad de la primera vez porque hoy solo es primera vez chicos recordarles que ya vamos a estar con el gran arquero de Magallanes Lucas Iovini pero para que entiendan un poquito más los momentos de cada equipo nos va a explicar la parte alta de la tabla cómo vienen los equipos de arriba don Marichelo bueno como acaban de ver está muy estrecha la tabla arriba está punterísimo Nublense que como dijeron antes viene de perder 3-2 en un partidazo con Puerto Montt allá en el Chinquihue tiene buenos buenos nombres tiene a Miguel Jiménez en el arco uno que jugó en la U Guachipato Gran Jorge Ampuero Iván Rosas que este chico de la U que no tuvo tanta cabida y ahora está jugando muy bien allá con la 10 acá menciona en el chat que claro no tienen un goleador dentro de la tabla de hecho su máximo goleador es Federico Mateus que tiene 5 goles y después lo sigue Mario está muy bien repartido los goles está Chiquito Escalante ahí también jugando el gran Chiquito Escalante el 9 Santiago Morning hasta hace una par de temporadas oye pero los longalácticos o no la longaniza mecánica volvió New Blanchester volvió se acuerdan cuando 2008 si si mencionaba aquí en el chat el Pablo Valdés que en la tabla de goleadores no hay ningún jugador de New Lens y aún así están punteros a pesar de eso el Marshall indicó un poquito sobre eso yo voy a destacar de New Lens que Jorge Ampuero un defensa de 36 años su pareja de central es un chico que nació en el 2001 y entre los dos han sido una dupla bueno que los tiene muy arriba hace poco le hicieron una nota a Ampuero no recuerdo cuál era la fuente pero que mencionaba mucho ese fenómeno que se da en su dupla de central de la longaniza mecánica sí y otro delantero clave es Matías Pinto uno que jugó en Coquimbo la temporada la temporada pasada si no mal sí que también venía de jugar antes de New Blanchester ¿no? sí porque New Blanchester estaba el goleador del equipo Matías Pinto sí y ahora vuelve de nuevo New Blanchester a ayudarlo a ascender el otro equipo que está peleando ahí Palma Palmo es Rangers que de hecho la próxima fecha juegan New Blanchester contra Rangers es un partido de 6 puntos New Blanchester claro tiene un partido menos pero ahí está Palma Palmo la lucha por la punta los cuales los talquinos vienen de ganarle a Melivilla que Melivilla también está ahí metido 1-0 que fue con un golazo de Alfredo Ávalos como a ti te gusta que no ahí en el fiscal de Talca nombres que tiene Rangers Nico Berich obvio el capitán 42 años está lesionado está lesionado de hecho jugó el segundo arquero y se lesionó también sí ganador a jugar ahí ¿qué otros nombres tenemos? bueno el Manuel López que también tiene 10 goles un palote argentino un palote argentino ¿no? un metro 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 argentino ahí también en la B sí Enzo Ruiz no sé si se acuerdan de este lateral de la Serena pelado lateral volante 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 pelado bueno pelado Ruiz creo que juega también un Francisco Silva uruguayo como de 36 años que también en algún lado jugó pelado que jugó en Antofagasta Michael Ríos ¿o no? Michael Ríos en Rangers no sé si sigue yo creo que estuvo pero ya no ahora ahí me pillaste Michael Silva Michael Silva sí no no Michael Ríos también estuvo en Rangers pero ya no ah ya estuvo por lo menos hasta el año pasado ahora está en el Sau ah mira San Antonio Unido bueno tenemos a a Magallanes también peleando por un ascenso creo que Magallanes es el equipo que por ahora que es el que más ha estado en la vez dentro de todos estos equipos que están que ha permanecido durante más años así que es un están peleando ahí para por lo menos jugar la liguilla o o acceder hasta final y por qué no campeonar con con Luca Joini Braulio Leal muchos nombres bueno sería lindo sería lindo ver a la academia en primera y para terminar con Melipilla también que está ahí con hay un histórico que ha jugado en varios equipos Fernando Meneses que estuvo libre volvió a Melipilla estuvo jugando en segunda división Lautaro Lautaro de Wynn Lautaro de Wynn Gonzalo Lauler también está en Melipilla de repente va un tipo de no sé qué será pero a la tienda donde trabajo yo que estampamos camisetas y realmente va a estampar camisetas de Lautaro de Wynn porque necesita de repente suben a un juvenil o se le lesiona a alguien y siempre va a estampar camisetas de Lautaro así que bueno esos son los equipos que están ahí peleando por el ascenso en contraparte de los que están peleando por el descenso que ahí mi compañero Ignacio tiene más información claro bueno recordemos que en la tabla regular no desciende ninguno por su posición más bien la tabla ponderada el que se lleva a la segunda división alguno de estos equipos que hasta ahora como lo decían es el torrión Deportes Valdivia es el que Deportes Valdivia tiene la cuánto está ponderando bueno no tengo la cifra pero se está yendo a la segunda división hasta ahora y en la posición de en la tabla está décimo segundo de quince equipos ¿sí? el colista es Deportes Santa Cruz de ahí viene Barnechea San Luis y después Deportes Valdivia pero Deportes Valdivia tiene dieciséis partidos jugados tiene por lo menos tres pendientes porque Valdivia ha tenido mucho problema de COVID de hecho hace poco tuvo una una política con Cobreloa de que no se presentaron al partido sin una eh orden de la NFP después las después de la del partido y de que dicen el partido fantasma de los loínos porque efectivamente estaba todo para jugar pero Valdivia no se presentó después del partido a la NFP como que consideró que había una orden sanitaria para suspenderlo había varios problemas bueno Santa Cruz el colista que la está pasando peor y con igual con un jugador interesante en su en su nómina chicos chicos esperen eso no te quería interrumpir pero ya siendo las nueve con veintiséis minutos recuerden ese número veintiséis porque para los que estaban pidiendo en el chat que no íbamos a mencionar al chupete se equivocan esperamos estamos esperando el minuto veintiséis para hacer este homenaje al gran chupete goleador que el otro día que en el partido con Palestino anotó un doblete superó la llegó a los cien goles y la superó el mismo partido llegó a los 101 goles en primera división así que este pequeño y humilde homenaje es para el chupete que hizo ya a las 3 a las 3 a las 3 a las 3 era un prevenido el planeta gol si ahí para los que estuvieran atentos que bien que estuvieron comentando ahí preguntando por el chupete teníamos preparado estábamos esperando el minuto veintiséis el minuto del chupete a las 9 con veintiséis exacto pero atrás tuyo tiene la 8 no hay que ver igual hubo la 8 no será pero si un tiempo es que no tengo hubo la 8 si alto tiempo ocupaba la 8 con la camiseta era Brook o no Brooks pero esta bolera yo siempre le he dicho que es rara porque tiene como la dorsal y el nombre del equipo pero por dentro el jugador pero es de entrenamiento por delante entonces es super extraño esa bola oye ahí el Pablo Valderón dice que está a un gol de llegar a su marca en Monterrey eso quiere decir que hizo 102 goles en Monterrey no tenía ese dato gracias siempre el activo Pablo Valdez el lugar histórico de Monterrey muy activo si es porque Funes Mori está muy cerca de alcanzarlo ay no pero dice lesiones Rogelio que pasa pero igual uno lee los hinchas de Monterrey y no cambian al chupete no aunque se rape Funes Mori igual no el pelado esa sonrisa goleadora no la tiene nadie 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 y esa humildad loco esa humildad se emocionó el otro día se emocionó si el Chuy ahí le mandó los saludos al Chuy que grande hablando ahí con el Vichy también el hijo el chupete sí porque nació en tierra mexicana al parecer y muy tierno en el video papá eres un crack igual igual al chupete calcado oye bueno hecho este ya gran o sea este homenaje al gran Humberto Suazo Humberto Chupete Suazo por sus 101 goles en primera división en que habíamos quedado entonces con los con los últimos equipos ya había cerrado o estabas terminando no no estaba hablando de Santa Cruz del colista Santa Cruz teniendo jugadores como Johan Fuentes Pedro Muñoz Fabián Carmona como dentro de los Fabián Carmona los de mayor claro Pedro Muñoz había estado en Coquimbo y recaló ahora en Deporte Santa Cruz había partido bien Santa Cruz bueno después viene el de Santa Cruz también está con mucho miedo Barnechea que también con la Nona Muñoz la Nona Muñoz el 10 de ese equipo todavía Boris Zagreo también está por ahí Juan Ignacio Dumas el Tobicastro claro y para que no tengamos cuenta que está yendo tan mal de hecho Barnechea había empezado bastante bien había pasado bastante bien quizás ni le gusta metiendo hartos goles después del parón se vino abajo ¿no? sí el parón de hecho creo que los equipos cumplieron rendimiento después del parón el arquero eso sí es súper bueno es un alemán que ataja mucho un ruso no sé no me sé el apellido sí el Neuer chileno el Neuer chileno lo voy a inventar es como ¿se acuerdan de este loco que era ruso pero que estaba como preso de Maxim Moloko de dos que jugaba en el Chaguito Morning sí y salía el gol salía de la cárcel solo para ir a entrenar o jugar los partidos y ahí lo tenían que volver escoltado me acuerdo las particularidades del fútbol chileno bueno y otro y otro de los que está ahí en la zona baja es San Luis que pucha San Luis ha tenido un bajón bastante importante después de descender de la primera división pero ahora en el parón se trajo invirtió un poquito se trajo a jugadores no sé si se acuerdan a Sirigliano un jugador de River Sirigliano Sirigliano que pasó por River jugó en el la cara en el Elas Verona y bueno eso se lo trajo en la segunda rueda buenos pergaminos buenos pergaminos en el chat el Luquita nos dice que parece que el nombre del arquero es Moeues no sé cómo se pronuncia Moeues Moeues así que eso es la zona baja va a esperar lo que resuelve Valdivia en sus partidos pendientes recordemos que 16 jugados algunos tienen 20 los que ya están al día así que Valdivia ojalá pueda escapar de la zona roja porque necesita subir a la tabla del promedio si no se va a la segunda división el torreón del sur mencionar que Lautaro de Buin es el puntero de la segunda división el serial sí está peleando como con Recoleta está peleando y no me acuerdo de qué otro equipo sí y Deportes le estampé unas camisetas le estampé unas camisetas atentos oye ¿les parece si vamos con tenemos otra sorpresita en cuanto a la primera B aquí nuestro querido amigo José Joaquín nos trae un 11 de la primera su 11 ideal de la primera B tampoco 11 ideal porque no tiene que ver con el rendimiento de los jugadores actualmente es como el 11 de jugadores míticos jugadores como conocidos unos viejeles pero es es tu 11 ideal bajo la idea que tú pusiste está bien ya vamos está bien bueno vamos con el 11 del magnífico bueno me costó mucho porque está lleno de jugadores así míticos y todo pero aquí les va entonces comienza en el arco está bueno el gran Luca Giovini que va a estar con nosotros en un ratito más lateral derecho está la Goberto Currimilla de Deportes Valdivia centrales son Jorge Ampuero de Ñubulense y Daniel Vicencio es a Luis de Quillota que lo quise elegir porque creo que empezó a ser capitán del equipo hace bastantes años como igual siendo bastante joven y sigue ahí comandando al equipo para pelear el ascenso lateral izquierdo el gran Mauricio Laucha Arias que ahora juega en el Morning muy viejo tiene como 37 años 36 tiene un rato en el Morning sí 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 un par de años ya ahí en la mitad en la mitad de la cancha el Braulio leal infaltable aquí en la alineación cuando aquí en Magallanes Gonzalo Villagra también de Santiago Morning creo que también tenía que estar y arriba así que arriba me costó entre volantes pensé en Alfredo Ábalos de Rangers pero dije como enganche a Hugo Droyet que creo que no podía no estar y acá quizá una sorpresa José Huentecrac de mi vida lo puse porque es un jugador que me caga muy bien quizá podrían haber estado otros pero Huentecrac yo creo que es un mítico y todavía no es tan viejo pero ahí está puntero derecho está José Luis Jiménez Huachupec ya tiene 37 años Huachupec jugado no sé cuántos equipos de Chile y como 9 igual sé que este jugador no está jugando como 9 pero igual lo quise con él porque creo que tampoco podía faltar que Cristian Canío incombustible igual le echa adentro a donde lo pongan el toque del gol que jugaba en Coquimbo la temporada pasada o no estuvo en o sea no la temporada pasada no estuvo como un semestre estuvo como un semestre en Coquimbo ya lleva como dos años en Temuco y de ahí volvió al tiro a Temuco estuvo en primera con Coquimbo no creo que no no creo que estuvo en segunda con Coquimbo como media temporada y luego volvió al tiro a Temuco no sé por qué el cambio tan breve Artos ex Unión Española sí sí como que a la Unión le gusta contar jugadores al descenso a la estuvo estuvo en Coquimbo el año pasado Cristian Canío ah el año pasado perfecto sí oye y la nona Muño no te convenció es que yo creo que droguete igual no sé droguete corte selección ¿qué más está está el pupi o no? bueno me faltó el pupi mira Johan Fuentes de Santa Cruz Johan Fuentes siempre me gustó mucho Johan Fuentes Gastón Celerino que también está en Temuco no había mucho Michael Silva bueno el mismo Nico Perich no yo creo que no estuvo difícil sé que estuvo difícil ahí a ser está como para hacer dos sí va a hacer tres y ponerlo a jugar en contra claro me he partido porque yo sé que al Marche le faltó Avalos ah también me lo estuvieron pidiendo lo estaba pidiendo lo estaba pidiendo a mí ese Avalos me fascina no pero Avalos de Argentino Avalos de Argentino este era el más chileno sí sí está bueno ahí el Panchito dijo que bueno que reconozcan a los jugadores con trayectoria importante también sí ahí los nostálgicos del Buya no no el Toby Castro no no debería estar cinco años más lo ponemos ya el que también estuve a punto de poner es Alejandro Vázquez lateral izquierdo que jugó como en catorce equipos de fútbol chileno entre ellos Colo-Colo y no me acuerdo pero no sé si lo ubican es uno medio flaquito que juega lateral izquierdo es un clásico también como no saben no lo tengo mira y el Pancho dice desarma la banca con Chelerino Perich Michael Silva y la Nona Muñoz podríamos empezar robótico podríamos meterle los suplentes a esos equipos sí de ahí le hacemos una suplencia le ponemos el de T también Marcoleta ¿les parece si si revisamos el fixture? ojo que está por entrar nuestro invitado estelar está a muy pocos minutos de 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 oye yo quería hacer una ¿quién es el invitado estelar? ay ¿quién será? ¿qué cosa Ray? ya bueno no lo digamos no hagamos no hagamos spoilers quería hacer una atención honrosa para el bonito estadio que tiene Deportes Puerto Montt pese a que es cancha sintética el estadio Chiquiwe con una linda vista al mar será el estadio más austral del mundo ¿no? puede ser no lo sé yo creo que confide con el más bonito sí de hecho hace poco hace un par de años atrás yo no sé si han visto el programa el Zoom Deportivo que lo están volviendo a hacer y está bastante bueno hicieron un ranking con los estadios más hermosos del mundo y el Chiquiwe lo pusieron y dijeron que como hace un par de años un ranking mundial de estadios ubicaba en el top 10 al Chiquiwe si una foto esas tomas como de arriba o con el así con el el mar ahí de fondo y los cerritos hermosos si tuviera pasto pasto natural sería el pasto sintético ahí se cae el árbol oye perdón para la gente que está escribiendo sorteos en el chat hoy día no tenemos sorteos todos ponen sorteos parece que vienen llegando recién pero hoy día no hay sorteos el Matías Martínez también puso sorteos al comienzo alguien más no puso sorteos el Tomás el Tomás preguntó como sorteos si no había que haya preguntado hay muy muy bonito esto ahí en la B oye les parece si repasamos rapidito sin mostrarlo voy a decir el fixture de la fecha de la primera vez antes de que entre nuestro gran invitado que ya comienza este martes 24 de noviembre o sea mañana en el parque municipal a las 10 y media Deportes Valdivia recibe a Deportes Melipilla luego a las 6 el mismo día Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García recibe a San Marcos de Arica más tarde ese día a las 7 y cuarto en el Bicentenario Nelson Ollarsu Nubulense recibe a Rangers de Talca gran partido como lo mencionamos y el miércoles 25 de noviembre a las 10 Barnechea con Magallanes a las 10 y media San Felipe ¿qué no? el jueves el jueves Copia Pote Mugo y viernes San Luis con Santiago Morning ese sería el fixture ya tenemos con nosotros entonces chicos a nuestro gran invitado de hoy Lucas Giovini arquero de Magallanes ¿cómo están Lucas? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están chicos? ¿todo bien? todo muy bien excelente darte bueno darte la bienvenida de parte de todo el panel acá de ángulo contrario gracias por aceptar la la invitación Lucas no por favor nada que agradecer la verdad que un placer mientras se pueda pero bueno para que vean que esto que la vida del futbolista no es solo jugar a la pelota entrenar a la mañana y después tener el día libre acá estábamos estudiando analizando tengo mi computadora recién cerrado y bueno haciendo un montón de cosas que que complementan no a una persona en la vida rutinaria normal buenísimo Lucas el INNA que está haciendo un cursito por ahí parece bueno yo me salí de la reunión para asistir con ustedes no es que le esté echando en cara esto ni nada ya nos habíamos comprometido antes pero bueno hicimos estoy haciendo el curso de entrenador de arquero hicimos durante la pandemia vía vía zoom vía online entonces ahora teníamos el examen tenemos el examen el miércoles este que viene a las 8 de la noche entonces hoy a las 9 nos conectamos para afinar detalles de cómo va a ser todo que el examen práctico el examen teórico que hay que presentar que no entonces son todos pequeños detalles que debemos ir ajustando para ir avanzando buenísimo Lucas bueno para que la gente evidentemente todos los que deben estar viendo el programa te conocen saben de tu trayectoria acá en el fútbol chileno sobre todo pero para la gente que tal vez desconoce un poco si nos pudieras contar tus inicios más o menos en el fútbol porque tú vienes desde Argentina luego llegas a Chile a consolidarte en equipos vamos a ir repasando a poquito pero me gustaría que nos contara un poco de lo que fue tu inicio dónde empieza Lucas Giovini cómo empieza siempre fuiste arquero cómo desde chiquitito tu interés en el fútbol si nos puedes contar un poco por favor Lucas bueno es una historia larga imagínate tengo 39 años así que todo comienza yo soy de un pueblo de 2000 habitantes tengo una familia conformada por tres hermanos más dos mujeres y un varón por mi mamá mi viejo ya no está hace dos años y yo cuando tenía ocho años se abrió una escuela de fútbol en un pueblo que se llama La Laguna que es donde yo soy donde somos 2000 habitantes y empezaron a enseñar fútbol y era el sueño de todo niño que nosotros ya jugábamos en las calles y bueno nos empezamos a ir a esa escuela de fútbol que había sido inaugurada hacía poquito y yo tenía recuerdo ocho años y recuerdo mi papá que me dijo que yo tenía que jugar al arco porque no era lindo correr detrás de la pelota y todas esas cosas mi papá no había jugado mucho se dedicaba a una empresa de transporte y no había jugado mucho al fútbol pero pero bueno él me dijo que debía ser arquero como eso ocho años tenía y bueno aparte de eso me empezó a incentivar trayéndome ropa de arquero guantes de arquero entonces como que me fue guiando y me fue gustando gustando hasta que a los 14 años ya otra etapa de mi vida ¿no? donde podía salir un poco mal a disco donde podía ir a los cumpleaños podía hacer un montón de cosas dejé de jugar a todo esto desde los 8 a los 14 jugué en mi pueblo después me llevaron a jugar a otros pueblos más jugué el campeonato por otras instituciones como que en la zona era un poco reconocido por el arquero que era pero bueno tuve dos años hasta los 16 y de ahí me fui a probar a un club un día me desperté y le dije a mi papá que quería ser futbolista y que quería irme a probar a un club que venía ahí acerca de mi pueblo fuimos y me probé y llamaba almirante bron de recife 400 niños quedamos 25 y dentro de esos 25 quedé yo y eso fue un noviembre del 97 y en enero del 98 con 16 años estaba viviendo a 600 kilómetros de mi casa con chicos que no conocía en una pensión creyendo en un sueño alimentando una ilusión viviendo ¿no? de el día a día de lo que se vivía me cambiaron de colegio ya estudiaba a la noche porque entrenaba de día a la mañana y a veces a la tarde y estudiaba de noche en una ciudad que llamaba Recife de saltar de 2000 habitantes me fui a a vivir a una ciudad que tenía 100.000 habitantes era una locura vivíamos en el centro moto, auto griterío era las primeras los primeros meses nos fueron muy buenos pero pero bueno ahí comencé y después ya empecé la trayectoria ya a andar por los clubes ahí tuve 3 años hasta el 2001 después del 2000 el 2001 me fui a Luján tuve un año ahí muy lindo después me fui a jugar a Villa Dálmine mi primer campeonato de titular donde salimos campeones tenía 20 21 años una locura qué lindo y ahí empecé Villa Dálmine después me fui tuve dos años ahí después me fui a Bronte a Drogué a la primera metropolitana después vine a Casuso después me quedé un año sin jugar por una lesión que tuve que una fractura en la mano después jugué ese año trabajé en un mall y después me fui a a Colegiales que fue el último club donde jugué en Argentina que fue del 2007 al 2008 y de ahí me vine a allá a Chile 2008 saltaste la cordillera salté a mi vida encontré mi lugar en el mundo lo único que me arrepiento en la vida si tendría que volver a ser me vendría antes a Chile nada más después haría todo lo mismo pero me vendría antes así que bueno sí Lucas yo me llamo Raimundo un placer tenerte acá un gusto gracias igualmente un verdadero honor tenerte acá en el programa Ángulo Contrario y bueno yo justamente te quería preguntar por eso como que tu carrera se puede dividir en dos grandes capítulos una parte siendo más joven en Argentina y después cuando viniste a Chile como tú bien dices encontraste tu lugar en el mundo ¿qué nos podría decir más o menos de la diferencia de cómo se vive el fútbol tanto en Chile como en Argentina? bueno esto está grabado ¿no? después se graba ¿no? si lo ha guardado no, no porque después se lo voy a mostrar a mi familia porque mi familia vivió toda la etapa mía en Argentina en Argentina la etapa el fútbol es pasión pura la mayoría de mis compañeros donde jugaban conmigo trabajaban y yo no trabajaba pero hacía alguna changuita algunos trabajos para tratar de sobrevivir jugando el último año en colegiales recuerdo muchas noches de tomar té con pan y el pan no estaba blando porque no tenía más no tenía más no tenía para comer pero mi ilusión y era ya tenía 25 26 años mi ilusión era era jugar a la pelota jugar a la pelota mis papás me decían 20 a trabajar con nosotros veían la realidad mía me mandaban mi mamá me mandaba comida escondida por buses en comienda me llegaban los tuppers con mucha comida ya cocinada ya para que yo pudiera vivir antes de eso trabajé un año en un mall vendiendo zapatos vendiendo ropa porque yo me lesioné la mano y me quedé sin sueldo porque era de palabra en Acasuso me fui a trabajar a un local de zapatos después a un local de ropa porque no me quería volver a mi pueblo porque era un fracaso entonces yo seguía apostando al sueño de ser jugador de fútbol ¿no? en Luján en el 2001 me tocó vivir en una pensión que siempre lo hablamos tengo un grupo de whatsapp y nos contamos la historia y la verdad que era un salón grande donde nos dividíamos por tela en mi habitación yo escuchaba lo que hablaban los otros de allá pasábamos frío pasábamos hambre hace mucho tiempo hoy en día ya no sé si es tan así pero hace mucho tiempo era así era pura pasión pura garra y he llegado esos son los inicios y uno cuando es joven banca mucho yo estoy agradecido a la vida muchachos ¿sabes por qué? porque me tocó vivir sin plata no tener moneda no tener nada nada ir a entrenar y tratar de ser el mejor la ambición el sueño de ser futbolista y eso me sirvió un montón me sirvió para cuando llegué a Chile encontré mi lugar en el mundo porque me dio muchas armas para mostrar lo que yo era como arquero hoy en día tengo 39 años quizás uno de los más viejos junto al Nico Perich a Johnny Brau a Johnny Brau es medio como Johnny Brau pasar la confusión pero es medio Johnny Brau porque es grande arriba y bueno cuesta pero siempre le doy gracias todas las noches le doy gracias al fútbol gracias a Dios por las oportunidades después está en uno si las aprovecha o no a mí me tocó venir acá a Chile y si bien hay veces que muchos jugadores dicen que no la pasan bien a comparación de lo que era en Argentina es un lujo se entiende es un lujo nosotros viajábamos en un bus que era de línea por ejemplo la Liebre que se le llaman acá acá se le dicen la Liebre bueno en ese bus capaz que nos íbamos por decirte de acá de Santiago nos íbamos a Curicó a jugar en el mismo día si no existía un bus más grande existían pero el club no te lo daba entonces muchas diferencias que eso te hace valorar mucho olvídate te haces crecer en lo personal crecer en los valores en los principios que hoy en día me toca tener dos hijos gracias a Dios con una señora que es una crack chilena Cindy Núñez hija de un jugador muy conocido de fútbol que fue el Torpedo Núñez y y volcar todo eso a ellos me entendés en los principios los valores que todo cuesta que nada te lo regalan que todo hay que hay que ir trabajando y creando ¿no? porque no es tan fácil en la vida oye Lucas bueno en verdad escuchar tu historia yo creo que a todos nos emociona un poco es bien conmovedor el bueno y también es frustrante saber que la vida de los futbolistas como trabajadores todo el camino todo el trayecto es súper a rato indigno o es súper complejo o súper difícil y por eso yo creo que Pancho Moat en el chat de nuestro programa dice que también sin esa convicción y sin esa voluntad que tú tuviste no se hubiera logrado lo que conseguiste y en eso mismo yo quería centrar mi pregunta Lucas ¿qué significó para ti el llegar a Unión San Felipe? ¿qué fue en toda tu carrera? ¿qué significa? ¿qué simboliza Unión San Felipe con quienes también tuvieron un ascenso una Copa Chile pero más allá del logro futbolístico ¿qué fue para ti Unión San Felipe en tu carrera? yo siempre lo digo Unión San Felipe para mí es el arma fundamental de mi vida es la bisagra es el quiebre que hizo mi vida ¿entendés? yo siempre lo dije voy a estar eternamente agradecido yo a San Felipe le tengo un cariño muy especial un agradecimiento enorme y siempre me voy a ver identificado más allá de que mucha gente me identifica con Calera ¿no? pero yo llego a Unión San Felipe y cambió mi vida Unión San Felipe cambió más allá de que yo llegué y me quería ir porque dije qué decisión tomé ¿me entendés? porque era todo distinto y esos primeros tres días fue una como una odisea ¿me entendés? hacía frío fue un 24 de junio hacía frío vivía en una pensión que estaba súper buena súper buena ¿me entendés? pero claro me encontré solo a eso lo que lo que un poco uno asemeja ¿no? a que que estoy haciendo después de los tres días me di cuenta que este era mi lugar en el mundo después de esos tres días por cómo se comportó el club por la gente por el fútbol por los hinchas por todo ¿me entendés? hice un conjunto que me di cuenta muy rápido de de dónde estaba y de que lo tenía que valorar porque yo llegué un miércoles hasta el sábado estuve medio así después fuimos jugando con San Luis perdimos me tocó jugar y me di cuenta de que que podía de que podía crecer de que podía ¿me entendés? y ni hablar que yo siempre lo cuento en todas mis cosas que en entrevistas que me preguntan yo llegué el 24 de junio a mí el 2 de julio yo estaba viendo tele en la pensión y viene un amigo y me dice Luca tenés que ir a la sede ¿a qué? le digo no si te están llamando porque están pagando el sueldo pero no le digo que yo voy a ir si yo llegué el 24 de junio y no dice andá y fui a la sede y me pagaron los días restantes los días de junio que yo trabajé es una locura yo en Argentina estaba 4 meses abajo ¿me entendés? sin cobrar y a lo mejor cobrar a la mitad entonces también eso fue como no esto ¿a dónde estoy? ¿me entendés? entonces San Felipe es un club al cual le tengo mucho amor mucho cariño y mucho agradecimiento Lucas bueno quedó bonito escucharte de hecho aquí la gente que nos comenta por por Twitch estamos también muy felices un saludo a toda esa gente buenísimo bueno tú antes mencionaste que claro todos te te simbolizan con la calera ¿qué significa para ti la calera? porque viviste hartos momentos increíbles o sea nosotros hay una tanda de penales increíble contra Santiago Wander donde tú atajas dos penales donde la calera vuelve a primera pero también no quiero agarrarme tampoco de la pregunta de mi compañero Ignacio más allá de lo futbolístico pero ¿qué es para ti la calera? ¿la sigues actualmente? ahora está peleando el campeonato es una calera igual que ha crecido bastante en los últimos años va bien va bien calera bueno mira calera a mí a ver cómo te lo digo en el 2009 yo haciendo con San Felipe y ganamos la Copa Chile mi ilusión y mi sueño siempre fue jugar una Copa Sudamericana que era en el 2010 la gente de San Felipe me comunicó que por X razones no me iban a tener en cuenta cosas que bueno que no estábamos muy de acuerdo entre la dirigencia y yo y y me vine a buscar algunos clubes y y de común acuerdo me voy a Calera y y bueno me tocó ir a un club donde estaba muy bajo había casi descendido en 2009 se formó bien y pudimos hacer menos a partir de ahí mi ilusión era jugar en Primera División y Calera me lo dio entonces jugué me dio las armas como para mostrarme si estaba realmente para Primera División y la verdad que que fui feliz soy feliz obvio pero fui feliz porque ese 2011 en los dos campeonatos me ternaron junto a Tosser y a Johnny Herrera como los mejores de la categoría con un club que recién veníamos ascendiendo nosotros en el primer semestre dejamos afuera la unión en playoff y y perdimos por diferencia de 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 deportiva con Católica después en el en el en el en diciembre quedamos afuera con Cobreloa estando casi con la llave ganada nos expulsaron bueno en el 2012 también volvimos a clasificar y quedamos afuera con los G entonces fuimos creciendo creciendo con con el club y y claro yo me 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 fui consolidando como como arquero como como que jugaba siempre y y obviamente la gente se identificó mucho conmigo por por como yo soy dentro de la cancha que que a mí me gusta ganar siempre este mi hermano enfrente yo le le quiero ganar me entendés y y bueno fue de mutuo acuerdo bueno de mutuo amor no de mutuo acuerdo de mutuo amor porque yo vivía también la calera andaba siempre en la calera me entendés y ya me casé con una calerana pero bueno calera con calera nos tocó también la mala que fue descender en el 2015 que fue un momento muy trágico hubo muchos cambios en el club de dirigenciales que que fueron absorbidos deportivamente también ¿no? muchos movimientos de jugadores y y la verdad que que fue muy doloroso y y bueno todo club tiene que hacer un quiebre para volver a resurgir y creo que fue ese ¿no? porque me toca a mí irme a la Argentina volver en el 2017 a calera porque yo pertenecía a la calera y y decir che yo quiero jugar en la calera ¿me entendés? y y ya bueno listo pero era un club que estaba estaba muy complicado deportivamente dirigencialmente porque estaba casi a punto de descender y bueno de ahí es hoy en día me siento feliz porque soy parte de la historia que hizo el quiebre para que calera sea lo que es hoy en día aparte yo el año pasado estuve con con muchos compañeros de los que hoy están hablamos siempre grito los goles de calera y tengo miles de asados apostados de calera va a salir campeón desde 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 pandemia estamos hablando de pandemia así que me siento muy identificado sí tengo muchos amigos ahí soy muy amigo de los utileros que hacen 45 años que están ahí me fui bien con los dirigentes he vivido muchas cosas lindas y obviamente lo mejor que me pasó en mi vida futbolística fue el partido de Wander coronar un semestre que fue realmente épico en un estadio realmente lleno y mostrarle al país porque me llamó todo el mundo hincha de Cobreloa Colo Colo Labú Guachipato de todo el mundo felicitándonos por lo que habíamos logrado creo que eso también es digno de nombrar porque conseguimos algo que es muy bueno y esa campaña Lucas los dan por descendió en un minuto o sea esa campaña fue histórica porque vos arrancás 10 puntos abajo del último tenés 15 fechas 15 fechas sí estás hablando de 45 puntos y vos ya tenés 10 o sea tenés que sacar sí o sí 30 puntos te regalo 5 30 puntos para salvarte del censo ¿me entiendes? es una locura es una locura si no lo sacaste antes ¿cómo lo sacás ahora? ¿me entiendes? ¿cómo confías en eso? en 15 fechas yo te lo doy y le pasó al club le pasó al cuerpo técnico al viejo jugador que le decían no, no yo te agradezco te agradezco no, yo a Calera no voy te agradezco che, no querés venir a Calera estamos armando buen equipo buen plantel no, no dejá ¿me entiendes? muchos dijeron que no muchos pero bueno después tener otros que dijeron que sí y la verdad que que hoy en día por ejemplo no sé Mati Navarrete no le tocó jugar mucho en el 2017 pero un jugador que hace ya 4 años que está en el club y la verdad que ha demostrado una categoría terrible así mucho ¿no? pero ese año fue fue fundamental para muchos éramos muchos que los grandes estaba yo estaba Felipe Salinas Gonzalo Abán el Fernando Saavedra ¿me entendés? había había mucho el Beto Martínez el Rafa Viotti mucha gente de 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 después teníamos algunos pibes como Orellana el Diego Orellana que está en Quique el Kevin Vázquez el Víctor Morales ¿me entendés? el Nico Astete entonces vos tenías una mezcla de jugadores pero estábamos todos convencidos de lo que querían y era muy chistoso porque nosotros todos los partidos hacíamos imagínate el primer partido empatamos uno a uno con El Salvador y después venimos y perdemos el local con Morden 1 a 0 quedamos a 11 puntos y 20 o a 12 no podés era devastante y después fuimos ganamos en Serena hicimos un quiebre después ganamos cinco partidos seguidos y este es el partido y ganamos y teníamos y llegábamos el lunes y estábamos descendidos y le decíamos a los pibes no hay que darle hay que darle pero seguimos descendidos y ganamos de nuevo pero seguíamos descendidos salimos campeones pero no podíamos festejar porque seguíamos descendidos entonces es un momento que la verdad que me los llevo a todos los quiero a todos los que desde el 2017 los quiero a todos así como en mi equipo porque psicológicamente fue un trabajo muy muy duro el que hicimos y era creer y creímos si lo conseguimos oye Lucas acá José para que no todo sea hablar de fútbol nombraste por ahí los asados estuve leyendo también por ahí ¿qué nombre los asados? tú, tú lo nombraste ya me dijiste apostar unos asados yo estuve leyendo por ahí que estás participando en unos torneos como de asados una liga una liga sí, sí, sí no, ayer terminó la participación nuestra ¿cómo le fue? salimos segundo perdimos la final pero bueno pero bien imagínate te cuento un poco yo soy como un grupo de asadores con un grupo de asadores que no nos conocíamos en pandemia formamos un grupo vía Zoom vía Mago que de Punta Arena el Víctor y el Piero que son de San Bernardo el Cris que de Machalí y yo de la quinta región ¿qué hicimos? creamos Hawken Chile se llama arroba Hawken Chile es nuestro equipo y dijimos de empezar a participar de algunos torneos de asado y bueno elegimos nos sentamos por Zoom dijimos ya la liga de asado vamos nos inscribimos y empezamos a participar a Mateo porque primero participó yo no puedo por los tiempos entonces yo soy el DT ellos ya saben que hago yo más o menos el profe claro como no es que sepa yo sé de asado y todo eso a lo mejor sé pero yo le doy detalles por ejemplo en algunas cocciones le doy algunas recetas y la verdad que estoy feliz porque usaron alguna receta mía en la competencia y eso también a uno lo enorgullece pero bueno participaron tres Víctor de San Bernardo Piero San Bernardo y de Puente Alto perdón y Cris y después vino el Margo la semana pasada a participar por los cuartos de finales la semifinal y la final y bueno ayer perdimos con un equipo que es muy bueno venía ya compitiendo hace años pero en nuestra primera participación en una liga del asado que es zona centro ahora se va a hacer en zona sur y en zona norte y después se juntan todos los ganadores a hacer el nacional ¿se entiende? y nosotros ya estamos participando en el nacional el primero y el segundo participan en el nacional que se va a hacer el año que viene ¡Felices! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¿Promete entonces equipo? ¿Promete? ¡Sí, sí! Te dan tres horas para cocinar tres platos distintos en ciertas horas tenés que entregarlo te dan las proteínas vos tenés que buscar cómo hacerlo cómo sazonarlo cómo presentarlo ¿entendés? Suena bastante complicado y no es fácil no es fácil pero es interesante es un arte es un arte que le voy a mostrar disculpe que me fui de la cámara ¡Ay! ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! La medalla de plata está bonito así Yo ya le digo Lucas que te gusta el asado a llamas esa es tu especialidad en el asado ¿no? Lo que pasa es que es como que mira yo he estudiado y a ver voy a yo siempre hablo con ejemplos cuando uno estudia algo es como que se va para un lado ¿no? no sé a lo mejor estudia medicina y decir me gusta no sé el traumatólogo a otros dicen me gusta odontólogo no sé por decirte no sé es cirujano entonces a mí me gusta el asado pero me gustan las cocciones lentas las cocciones lentas las he encontrado a las llamas ¿sí? Que más delicioso Estás hablando de 3 a 4 horas ¿Por qué las cocciones lentas? No porque me quedan buenas porque las trabajo pero porque me gusta lo que genera el asado el compartir el charlar el disfrutar el reír el contar anécdotas el contar historias lindas tristes el poder abrazarse el tomar algo ¿me entiendes? el familia entonces eso es lo que realmente me gusta a mí de lo que es el asado que nosotros los argentinos lo hacemos mucho y hoy en día en Chile se está haciendo también bastante el chileno antes cocinaba rápido comía tomaba algo después volvía a cocinar otra cosita y cocinaba hoy en día se está tomando su tiempo para hacer el asado lo disfruta más ¿se entiende? y eso creo que que es muy bueno y me siento parte de haber aportado porque mis amigos hoy en día me preguntan ¿cómo tenés la parrilla cómo la hiciste? con fuego al lado sacá las brasas de otro lado lo hacés del mismo ¿me entiendes? como que preguntan para poder construir una parrilla que por ahí a lo mejor tiene uno y que le gusta el ambiente que se genera ¿se entiende? y ahí le damos le damos le damos a mí me gusta me gusta es mi otra pasión el asado bueno pero también la pesca ¿me entiendes? es bueno tener más de una pasión un joye para distraerse un poco también de todo lo que no sé de repente el fútbol también y me gustan me gustan los asados lentos quedan mucho más deliciosos y la pesca un cordero asado de tira lechones que rico que rico oye Lucas acá en el chat bueno la gente ha mandado muchos saludos te manda muchos cariños que buena muchas gracias cariños para Lucas y por ahí el Pancho Mat te preguntaba ¿a qué arqueros has admirado o admiras y por qué? nos gustaría saber algún referente que tenga es que yo bueno no yo se lo voy a decir primero que nada agradecer a la gente y yo le cuento a usted que yo soy así medio de hablar y de porque no me gustan las entrevistas que son mea fome mea aburrida ¿me entiendes? me gusta ese feedback que preguntamos hablamos y todo eso por eso la gente si quiere preguntar algo de la vida personal no hay problema la puede googlear y preguntar no hay drama mis ídolos bueno mi papá era hincha de River yo me hice hincha de River mi hermano se hizo hincha de River mis ídolos fueron en una época el mono Burgos mi hermana Adrián Ramón Burgos y a la salida de él jugó el Tito Bonano y el Tito Bonano también se fue que no era tan mi ídolo que me gustaba pero llega Franco Costanzo entonces yo tenía las dos cosas Burgos con Costanzo eran muy similares Burgos tenía cosas que que iba que vos no las pensabas por ejemplo no sé un tiro libre la sacaba con el codo pero después si él se tenía que tirar de cabeza se tiraba de cabeza me entendí y era un un atajador un era era un tipo que leía muy bien el partido se entiende y se adelantaba a muchas cosas y trabajaba mucho en lo que era la posición del arco porque la posición del arco hablo de la posición del arco para explicar rápido porque hay arqueros que no manejan bien la posición del arco pero son muy buenos volando tienen otras virtudes yo al ser alto no soy bueno volando me la rebusco si tengo que volar pero no soy bueno pero si soy bueno en achicar si yo achico espacios quizás con movimientos cortos rápidos o de posición evito un gol se entiende entonces uno se va guiando por eso y y Costanzo que aparte que atajó el River era un tipo que tenía una fuerza de pierna abismal y con eso que hacía él aparte de volar y de llegar a lugares que nunca pensábamos que iba a llegar él que hacía tenía un arranque muy grande y no dejaba pensar a los delanteros misma lectura Ramón Burgo que hacía el delantero recibía la pelota y ya Franco estaba arriba con las manos abiertas y evitaba el gol y no lo dejaba definir entonces y llegaban los delanteros no sé con la posición del balón en sus pies y él le tapaba entonces eso me fue gustando de ellos esa lectura que le daban día a día al juego y cómo se la jugaban porque sinceramente vivían en el piso abriendo las manos el mono Burgo hacía la de Dios y miles de veces lo vi sangrar jugándose la vida y seguía jugando y eso creo que me marcó mucho en mi vida de chico y tengo la posibilidad y el sueño cumplido de haber conocido a Franco hoy en día hoy en día me auspicia con su marca de guantes y haber compartido con él entonces creo que te tocó enfrentarlo ¿cómo? te tocó enfrentar a Franco claro lo enfrenté con Calera y Católica y le gané mejor aún eso fue en Playa Ancha y fui apenas termina el partido me acuerdo que apenas termina el partido fui corriendo y le digo Franco necesito tu camiseta yo soy argentina de Córdoba él es de Río Cuarto cerca de donde vivo yo en serio me dice sí le digo Franco dice sí cómo no Luca tomá acá está la camiseta y la tengo guardada fui corriendo fui corriendo porque para mí era ese año no sé si ese año había llegado a principios de año para mí era un sueño cumplido claro porque él estuvo provisoriamente retirado antes de llegar a la Católica totalmente y jugaron con Buljuacic lo conocía porque estuvo en River cuando él era chico el Tati atajó en River y y bueno el Tati lo trae a Franco director deportivo ahora claro de Universidad Católica lo han hecho bien lo han hecho bastante bien la verdad con los fichajes oye muy buena muy buena gracias por por la respuesta no me imaginaba que esos podrían ser tu ídolo o sea pero más que nada por el no sé de repente hay gente que tiene hay futbolistas que van como a lo más espectacular y buscan figuras como llama europeas sin quitarle claro sin quitarle mérito obviamente a los grandes arqueros que han sido el mono burgo obvio y Franco Constanzo bueno pero volvamos a la realidad yo le cuento un poquito el detalle porque yo veía solamente el mundial y claro no había en mi tiempo había libertadores pero no había tanta facilidad de ver para ver claro es mejor es mejor el libertador yo en el mundial me juntaba a las figuritas sabía quién era no sé Peter Sech en la poca cima en el monocan pero no lo podías ver a ellos jugando día a día hoy en día vos ves no sé a Tertegna de Gea pero ves millones de arqueros me entiendes y vos decís pucha y te podés identificar así que me gusta cómo juega qué sé yo juega vi con los pies mirá cómo achica cómo sale uy el juego aéreo es tiempista vive adelantado en ese tiempo era fútbol argentino nada estoy hablando de los 90 claro pero sabes que yo lo encuentro sí como que yo creo que tal vez se valora más como eso de valorar un poco más lo criollo no es cierto en tu caso los arqueros argentinos y que claro evidentemente años atrás no era tan fácil acceder a ver ver partidos de las ligas europeas pero Lucas yo te quería consultar ya yendo más a la actualidad como habías dicho adelante por Magallanes la actualidad ahora que tú estás en Magallanes y la realidad que vive el equipo ahora que están ya terceros en la tabla que siguen viviendo una gran campaña la verdad y queríamos que nos contaran un poquito un poco de la actualidad porque la verdad que viene muy bien cómo cómo sientes tú el equipo cómo viene el grupo han tenido alguna no sé dificultad si nos puedes contar no bueno el el grupo está bien Magallanes es una institución muy linda con mucha historia muy representada por por mucha gente la verdad que me siento muy contento de haber tomado la decisión de haber venido a Magallanes hoy en día nosotros creemos de que hemos dejado pasar muchas oportunidades nos hemos equivocado muchísimo en varios partidos donde donde por errores propios más que por mérito del rival hemos dejado de escapar puntos si mal no recuerdo hemos perdido solamente tres partidos si somos el equipo que más empató pero bueno estamos batallando tenemos si bien somos algunos jugadores grandes tenemos la mayor cantidad del plantel joven y creo que lo hemos potenciado lo hemos mejorado y han puesto su granito de arena y bueno estamos ahí expectantes sabemos que Newblance es un equipo muy regular Ranger le ha tocado ganar este último partido nosotros tenemos ahora algo que por ahí nos puede jugar a favor que ya nos sacamos a todos los rivales que están peleando arriba ya habíamos jugado claro ahora nos toca jugar con los que quieren entrar a la liguilla y con los que están un poco más abajo quizás por ahí necesitan salir a jugar y salir a ganar los puntos y por ahí a lo mejor te da una opción más de encontrar un mejor juego o más posibilidad de convertir entonces estamos conscientes de que la campaña es buena pero creo que podría podría haber sido pero ya no nos arrepentimos de eso y sabemos que tenemos que seguirla mejorando porque es una oportunidad única para mí yo la veo así de entrar en la historia de Magallanes sería haber ascendido con Magallanes la verdad que sería épico y escribir en mi libro de fútbol una nueva historia pero bueno y por la historia del club también no, olvidaste del club y de todo Chile hace cuántos años que no juegan en primera Magallanes hace cuántos años que no están en primera me entendés así que estamos bien trabajando duro estamos manteniendo ahí también con una de las vallas menos batidas junto a Melipilla San Felipe Neublense entonces también estamos trabajando día a día pero bueno nos sorprenden ciertas cosas por ejemplo hoy se suspendió Morni nosotros seguimos jugando y la verdad que es un poco nuevo para todos porque nosotros no hemos suspendido ningún partido nos han tocado jugadores con COVID y no nos han suspendido ningún partido y jugamos cada tres días el cuerpo a cien lo bajás a ochenta lo subís a cien lo bajás a ochenta lo subís a cien nunca puede descansar como corresponde así que pero bueno es lo que nos tocó y con una sonrisa entrenar y con una sonrisa jugar no queda otra que buena Lucas bueno van bien van bien encaminados hasta ahora así que la mejor de la suerte porque la verdad que tienen muy buen plantel también lo mencionábamos antes de que entraras grandes jugadores bueno obviamente como Dutulu Galloini el Chapa Leal y muchos más Diego Rosende Diego Rosende sí bueno qué decirte si es que estás bien de tiempo porque por ahí nos habían dicho que ya como hasta ahora tenías que irte no sé si te complica quedarte no no hasta las diez treinta Lucas hasta las diez y media diez treinta vale no hay drama no hay drama hay varias preguntas en el público una de ellas bueno el mismo Pablo Valdés también un gran seguidor de nuestro programa te pregunta Lucas es que algún jugador el mejor jugador con el que te ha tocado compartir camarín el mejor jugador de fútbol con el que te ha tocado compartir camarín que no es la mejor persona claro no es lo mismo no es lo mismo pero para ti a tu juicio a tu gusto Brian Fernández muy bueno Brian Fernández muy bueno en Calera claro en Calera claro buenísimo un animal la rompió lo poco que estuvo en Chile la rompió hablaba con Bustamante el otro día estaba en el entrenamiento y salió el tema y me dice yo que Kiki jugador así le digo Brian Fernández y yo jugué con él en defensa justicia Viste Bustamante Gonzalo sí en Curicó creo también en Curicó Luis Gonzalo sí Luis Gonzalo y me dice ¿cómo lo viviste? no le digo no sabés el único nadie mirá que tenía centrales que eran buenos gente lo he visto jugar partidos y hacer cosas que no pero a veces tenía cosas que se la veía por ejemplo se la veía a Messi como cuáles vos por más que él él la amagaba para ir a un vos y adivinás querías ir a ese lugar él no iba a ir a ese lugar era impredecible no se podía saber lo que iba a hacer le pegaba igual con las dos piernas le pega igual con las dos piernas usaba el cuerpo va bien arriba vivo ocupa bien los espacios te encara te encara los agarra él pelota y encaraba no es que buscaba al lado y tocaba no te encaraba te pasaba y te volvía esperaba te pasaba y la verdad que yo lo he visto en entrenar y lo he visto jugar y un animal muy buen juego con mucha tecnología mucho en los entrenamientos ¿no? no, mal la clavada no, mal Lucas y la mejor persona tengo muchos la mejor persona muchos muchos bueno amigos así del fútbol en la Argentina tengo varios acá no sé si lo recuerdo a usted pero seguro que sí me hice muy amigo de Tomás Lanzín en Ñublense ahora están San Felipe creo ¿no? sí me hice muy amigo de Mario Berríos me hice muy amigo muy amigo y tenemos una escuela junto de Felipe Salina hoy en día está trabajando el cuerpo técnico de Marcelo ahí en San Luis de Quillota me hice muy amigo de Nico Suárez de Gastón Celerino tengo muchos amigos ahí que puta podría nombrar varios ¿entendés? de Fabián Manzano de Seba Zúñiga de Juan Leiva con Juan Leiva tenemos una relación Juan Leiva que le está yendo excelente en Calera está jugando en Trigle me entendés hicimos muy pero la mayoría de acá de Chile lo hiciste acá en Chile esos grandes amigos sí sí es que los de Argentina no los veo mucho porque están todos repartidos y tengo poco tiempo para ir a la Argentina y visitarlos ¿me entendés? entonces lo que hago es los llamo hablamos por whatsapp y todo eso pero ya va a llegar la época que vea la luz al final del túnel y tenga mucho más tiempo para ir a visitarlos oye Lucas ¿y el gol que más gritaste dentro de una cancha? el de que hizo el Rafa Bioti minuto 93 contra Wander contra Wander después de que Wander tiró los fuegos artificiales y nos cantó son de la B son de la B casi todo el segundo tiempo y Rafa Bioti que después se fue a Wander sí un montón de casos por ejemplo Gastón le pegó la patada a Viana claro se va patadón ese de diciembre 6 meses en junio lo traen a y estaba Viana también así que también tenés mucha historia había que agüenarse nomás acá hay que agüenarse que un jugador haya jugado en Calera por ejemplo y después en San Luis me pasó por ejemplo me llevo súper bien con Álvaro Césped pero él es canario y jugó en Calera y ahora está en San Luis de nuevo entonces ahí es muy pasa acá pasa bueno de hecho tenemos el caso Bocellur jugó en Colocoro el Chapa jugó en los tres grandes claro Pancharrue no en la 1 el Chapa en la 1 verdad ah no jugó en la 1 sonó en la 1 sonó en la 1 bien buen dato oye Lucas aquí varias personas preguntan por el delantero más complicado el que enfrentaste o también el equipo más difícil quizá haya una relación entre el delantero y el equipo pero el jugador el equipo el equipo que no sea Brian Fernández de entrenamiento claro no pero equipo para mí todos los equipos eran iguales eso lo tomé para mí todos los partidos son finales son finales pero ¿y jugador al que te haya tocado enfrentar en cancha para mí el que mejor juega y que me convirtió mucho es Esteban Paredes es un jugador inteligente táctico técnico un tipo la verdad un jugadorazo más allá de que tenía a lo mejor gente al lado que jugaba de gran nivel pero yo lo miraba dentro de la cancha los posicionamientos por ahí por cómo él cómo se movía y todo eso para ir adelantándome a lo que era y la calidad técnica también y si él tenía amagada ir al primero iba al segundo y mi defensor estaba allá en el primer palo a cuatro metros de él y con esas vivezas simples que marcaba la diferencia y bueno por eso es el goleador seleccionado y la mental tiene que ser operado creo que se pierde todo el resto el campeonato le mandamos un saludo ahí al tanque oye Lucas yo quería decirte algo que me quedé pensando en esa frase casi que al comienzo cuando habías entrado como esto cuando llegaste a Chile que encontraste tu lugar en el mundo quería como recalcar también que un jugador como tú que vienes de Argentina todo el cariño que ha logrado como recibir de la gente acá en Chile no solamente de la calera o de los equipos donde jugaste como que bueno que voy a mostrar también aquí todo el cariño que te mandan en el chat creo que es como el doble de meritorio por decirlo así que alguien como tú que viene de Argentina como que pueda lograr como esa cercanía con la gente que muchos jugadores no logran tener y creo que eso también tiene que ver como con la persona que tú eres como con la confianza que has tenido hoy día como para contarnos como de tu vida de muchas cosas que yo creo que también eso la gente lo agradece mucho como de tu parte así que nada quería felicitarte también por por tu trayectoria por todo el tiempo que lleves jugando que ojalá que sigas jugando mientras tengas nivel para jugar quería preguntarte también si es que esto del curso de arquero como no sé si es que tu sueño es no sé trabajar quizás después del parador de arquero en la calera o en algún otro equipo particularmente agradezco tus palabras porque me hiciste acordar a Agustino tiene 6 años casi voy a cumplir 6 años ahora y él en calera me dice papá ¿por qué te dicen capital? ¿por qué la gente te ama? ¿me entendés? porque cuando andábamos juntos así la gente me saluda pero yo agradezco a toda esa gente y a toda la gente que escribe porque me di cuenta acá en Santiago también que valoran ¿me entendés? al jugador de fútbol entonces vos lo te saludan en la calle por ser hincha de Colo-Colo de la U de Católica de Agua de lo que sea la gente bien se maneja con respeto y eso creo que también uno lo ha logrado ¿no? siendo qué sé yo un regular me considero un regular arquero pero creo que la persona fuera de la cancha marca mucho y bueno así como ustedes que quizás no los conocemos en persona o no nos habíamos visto nunca para conversar he hablado con miles de chicos que recién están iniciando no sé o están estudiando y ningún problema y la gente sabe que que como soy ¿no? asisto a los cumpleaños a los eventos a todo lo que pueda ir bienvenido sea porque yo también tuve ídolos y me hubiera gustado conocerlos ¿me entiendes? de chico y creo que eso también marca un poco de las raíces de cada uno así que muchas gracias por eso y la pregunta era ¿cuál era? si es que ¿tienes algún plan como para quizás después de retirarte? ahora ¿qué? pasa las 10 y se me activa sueño 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 a soñar con el partido pero esto ya ya terminaba tranquilo no pasa nada en el curso de arquero tuve que contar por qué usaba lente porque estoy cerca de los 40 el hombre a los 40 ya va a perder la vista te iba a preguntar también este arquero y usa lente ¿cómo es? para descansar la vista mucha pantalla mucha pantalla descanso vista así que mira uno de nosotros tenemos varios proyectos con mi señora que están funcionando ¿sí? para el día de mañana yo siempre digo que el jugador de fútbol en mi caso el golpe o el chorro de agua que me da el fútbol que no se cierre por completo o el golpe sea tan duro en el suelo al dejar de jugar a la pelota entonces uno se tiene que ir preparando para eso y asimilar de que no es para siempre entonces si me gustaría seguir ligado al fútbol totalmente me gustaría seguir ligado al fútbol nosotros tenemos una escuela de con Felipe Salinas que se llama Academia Salinas Giovini en la calera entrenamos en Nicolás Chagua en Nazar y ahí asisten muchos niños y yo puedo volcar de hecho le he volcado algunos conocimientos míos a los niños pero siento que ellos necesitan algo más ¿me entiendes? y para eso necesito prepararme y necesito estudiar y yo apunto a una academia que es la que nosotros tenemos pero también el día de mañana a lo mejor poder tener no sé inferiores trabajar en inferiores no sé de la calera de San Felipe de X Club y y poder hacerlo de gran manitud ¿me entiendes? de lo que me gusta disfrutar también del campo y estar ligado al fútbol pero bueno también tengo una empresa que se llama elcrackelasado.cl que es nos dedicamos a los eventos hacemos muchos eventos de asado de matrimonio cumpleaños lo que sea lo que la gente necesite también me gusta y es lo que lo que también nos da pero bueno creo que tengo que ocupar el tiempo que me va a dar en la vida cuando deje de jugar al fútbol y para eso tengo que estar preparado y por eso tengo que estudiar y ya he estudiado algunos cursos en pandemia y me he puesto al día con algunas cositas que quería hacer y una es el entrenador de arquero que ahora tenemos que rendir los exámenes para pasar al siguiente nivel grande Lucas así que espero haberlo respondido buenísimo buenísimo o sea bueno sería sería bacán verte ahí bueno si es que esto también con todo el cariño que le tiene a la calera por ejemplo verte ahí tal vez preparando arqueros qué sé yo entrenando a las próximas promesas del arco que es probable que sea junto al pato barabona voy a insistir en que me contraten como gerente deportivo y aprender de un maestro que es el pato barabona buenísimo sería genial Lucas si sería genial verte ahí bueno bueno Lucas ya con esto vamos cerrando llegamos al final del programa ya es tarde sabemos que también tienes que descansar por supuesto no tranquilo está entretenido estamos bien y no hay problema ahí si quieren preguntar algo más de la gente del público y mandarle un saludo un abrazo a todos y gracias por la por el aguante que han hecho del otro lado de la pantalla que no es fácil que a esta hora que la gente se quede mirando a un huevón como dicen ustedes hablando de su vida no pero no pero o sea gracias gracias a ti en verdad muy divertido conversar contigo si o sea a todos todos nos han llegado muchos comentarios que ha estado muy buena muy bueno el programa todos te te mandan mucho cariño te dicen todos crack así que nada vamos a ir cerrando Lucas darte las gracias de manera efusiva de parte de todo el panel de ángulo contrario la verdad que como como dijeron por ahí ha sido un honor tenerte acá con nosotros tremendo profesional tremendo arquero y también ahora que te conocimos un poco más de cerca gran calidad de persona también así que eso se valora mucho así que si quiere si quiere mandar decir algo antes de que nos vayamos mandarle un saludo a alguien no somos el programa más famoso pero bueno es lo que hay por ahora si es que quiere decir algo el micrófono es tuyo Lucas ahí quería preguntar a alguien algo yo quería complementar un poco lo que decía Pablo y también lo que dijo el José antes de hace un poquito de que en verdad nosotros bueno Lucas nosotros hablamos por teléfono y no pudimos profundizar mucho en lo que es ángulo contrario pero este proyecto claro somos puros amigos que estamos tratando de realizar un programa más bien pura buena onda entre amigos de conversar de fútbol tratar de meterle un análisis una reflexión un poquito más crítica desde el ángulo contrario y en verdad tenerte hoy día acá ha sido yo creo que a nombre de todo el equipo un real orgullo un real honor ha sido un encanto tenerte escucharte también a ratos muy conmovedor y eso habla bien mucho de lo que de lo que eres tú como persona yo creo que también la gente de la calera por algo te tiene como ídolo por algo yo creo que el fútbol chileno también te tiene como referente y yo no tengo ninguna duda que esa academia de Consalina sale a flote y les va bien todas esas personas van a ser unos reales privilegiados de haberte tenido como profesor porque a decir verdad en verdad esto ha sido un encanto un agrado tenerte y no todos los jugadores lo hacen eso creo que es súper valorable y el José lo decía con la calidad de persona también lo decía el Pablo es algo que yo creo que es digno de destacar y obviamente de agradecer muchas gracias por haber sido parte del proyecto que como amigos tenemos aquí en Ángulo Contrario Lucas bueno escucha gracias las palabras son son muy lindas y de verdad las voy a guardar bien adentro porque uno por ahí no valoriza mucho los cariños al alma que la gente hace en mi caso si lo valorizo por eso agradezco la invitación contarle también a la gente que esta entrevista era el lunes pasado no se pudo hacer porque jugábamos con Melipilla correcto y ya veníamos hablando y no hay ningún tipo problema mientras que se pueda y yo agradecido y felicitarlo a ustedes por el programa que hacen porque la verdad que a nosotros nos dan una oportunidad de contar un poco de nuestras vidas nuestra familia nuestra enseñanza nuestra trayectoria muchas cosas que a lo mejor no todos los días tenemos para contar y ustedes lo hacen por eso yo soy tan feliz y generalmente más ahora que estoy solo que puedo porque me ha pasado en pandemia de estar en una entrevista y mis hijos encima que no me tenían mucho yéndome a acostar a preparar la papa entonces andaba con el teléfono para todos lados pero hoy en día agradezco sinceramente el agradecido soy yo agradezco todas las palabras que han hecho decirles que pueden contar conmigo para lo que sea invitarlos a que sigan soñando si ustedes tienen un proyecto y lo apuntan a cierto lugar vayan sigan con eso que que le va a ir súper bien porque la convicción te lleva a muchos lugares que uno no no piensa y y bueno repetirle las gracias saludar a toda la gente a toda la gente que se conectó que mandó saludos gracias loco porque el sueño de mi familia siempre fue verme jugar sinceramente mi viejo no podía mucho mi mamá me acompañó a todos lados y hoy en día tan tan orgulloso que me dicen Lucas ya estás viejo ya tenés una familia ya está ¿me entendés? y y amo tanto esta profesión y contarlo amo también hacerlo y y eso gracias a ustedes así que muchachos le mando un abrazo grande ahí tienen mi contacto para los que necesiten eh cuídense porque todavía no salimos de esta pandemia eh y bueno gracias de verdad gracias gracias a ti crack gracias a ti Lucas toda la gente toda la gente obligada a apoyar a Magallanes lo que queda de campeonato sí vamos totalmente vamos a ver vamos por el el viejo y querido Magallanes para ver si si logra el un histórico ascenso sería así que chicos y chicas amigos y amigas han invitado Lucas para que no para que no sintonice todos los lunes a las 9 cuando quieras si está mientras pasará si está ahí cocinando yo le cuento que voy a comentar el programa si nosotros ascendemos vamos a hacer un asado con con medio asado pero original sería como algo rústico con algo no veo asado durante 3 días pero con diversos DJ y una fiesta de 3 días se ascendemos así que barra total de barra y tal por ejemplo no sé 12 horas un DJ 12 horas otro DJ y ahí vamos 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 lo hacemos eso y le voy a le voy a mandar la invitación perfecto pero son 3 días sí se aguanta se aguanta hay que aguantar hay que tener vamos Magallanes hay que tener el estómago y piernas y hígado así que bueno sí vamos vamos el viejo querido Magallanes ahora sí chicos de esta manera un abrazo chicos los quiero cuídense un abrazo gracias Lucas de corazón voy a empezar a ver todos los lunes vamos chau Lucas chau perros nos vemos chau 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 buenísimo qué crack un crack qué crack Lucas Giovini oye no podría haber seguido horas con esta entrevista la verdad así que bueno pero como todo lo bueno tiene que terminar vamos cerrando ya nuestra décimo octava edición de ángulo contrario programón que tuvimos con este invitado increíble Lucas Giovini tremendo arquero tremendo jugador y lo repetimos da lo mismo lo volvemos a repetir gran calidad de persona también se agradece mucho así que cerramos nomás esto fue el programa donde vemos observamos donde observamos y analizamos todo desde el ángulo contrario así que estén atentos para nuestras próximas sorpresas nuestras redes sociales como todos los lunes a las 9 chau amigos abrazo de gol a todos es finaliza ángulo contrario nos hemos puesto al día con todo lo que nos apasiona del fútbol junto a Raimundo Valdés Marcelo Silenci José Moat Ignacio Flores y la conducción de Pablo Vera Vera hasta el próximo lunes porque lo que pasa en el fútbol está en ángulo contrario en el fútbol